Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.